Bueno, sí, la situación de los artesanos en realidad es crítica, porque vos pensá que nosotros terminamos la temporada el 15 de marzo y el 16 se nos informó que ya no podíamos abrir más las ferias debido a que íbamos a entrar en cuarentena. Hace más de 70 días que estamos sin trabajar. Y para nosotros trabajar y vender implica generar los ingresos que necesitamos para la subsistencia cotidiana. Ninguno de nosotros habitualmente tiene subsidios, no tenemos planes, es decir, trabajamos y con lo que producimos vendemos y tenemos nuestros ingresos. Entonces muchos compañeros ya liquidaron todos sus ingresos del verano, todo lo poquito que se pudo juntar y ahorrar en el verano, eso ya no existe más. No estamos teniendo una respuesta rápida de las autoridades porque hemos solicitado algunas ayudas alimentarias y la realidad es que lo que nos han dado es muy poco y para muy pocos artesanos. Y luego hace ya una semana, más de una semana, fue el lunes pasado que presentamos un protocolo que elaboramos nosotros mismos, los artesanos, tanto al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, como al secretario de Gobierno, Santiago Bonifati. Y todavía no tenemos respuesta. Yo me comuniqué con ambos funcionarios para saber qué es lo que pasaba y me contestaron que lo están evaluando. Lo que pasa es que para nosotros cada día que corre el tema de la evaluación es un día más que algún compañero entra en crisis. Entonces necesitamos que nos respondan a la brevedad porque realmente estamos en una situación que ya no podemos tolerar más. Amalia, cuando hablamos de los artesanos, nos referimos a los que se encuentran en la diagonal, los que están en la zona de Varese. ¿Cuántos hay aproximadamente en la ciudad? Mira, nosotros creemos que en Mar del Plata y la zona hay al menos unos 400 artesanos. Pero yo estoy en una feria en la que somos 120 permisionarios. En la feria de Varese, no tengo certeza del número, pero deben andar entre 60 y 70 los artesanos que arman ahí. Tenemos artesanos que arman en la feria Mitre, en la feria social Mitre de la calle Mitre. Y estamos, creo, todos más o menos en la misma situación. Cuando hablamos de abrir las ferias, en particular la de la diagonal, obviamente que no pretendemos abrir e ir todos. En invierno, de hecho, no vamos todos. Va a un sector muy reducido de artesanos. Nosotros tenemos una feria grande armada con 130 puestos. Entonces lo que evaluamos es que entre los que quieran venir de Varese a nuestra feria y los que somos nosotros que vamos en invierno, no vamos a llegar a 60 en total. Podemos abrir puestos por medio, inclusive podemos turnarnos en los días. O sea, hay una serie de cuestiones que se resuelven dialogando entre los artesanos y los funcionarios. El reclamo principal está entonces en poder volver de algún modo a los puestos. Claro, porque además en el protocolo ese que nosotros armamos está contemplada toda la batería de elementos que se necesita para la apertura de la feria. Hicimos un protocolo que consta de 22 puntos, en cierta medida en base al protocolo de empleados de comercio, perdón, de los comercios, y también en base al protocolo que se aprobó para las ferias de Salta, de la provincia de Salta, que ya fueron abiertas. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, hicimos un protocolo con 22 puntos que abarcan todo el rango de las medidas necesarias para poder funcionar.